Música Bendito Dios por encontrarlo ¿Quieres renovar tu energía, liberar tensión y estrés? Somos el lugar adecuado para relajar la mente y el cuerpo No lo pienses más y ven a Sala de Masajes Toques De nuestro amigo Patrick Chira Quien te brindará un momento para conectar armonía Entre cuerpo, mente y espíritu Atención, previa cita al 919-061-107 Estamos ubicados a la altura de la cuadra 7 de Juan Velasco Alvarado En Pukio Cano Sala de Masajes Toques Más que un masaje, un viaje relajante Bendito Dios por encontrarlos En el camino Detallitos You Te ofrecemos y brindamos productos de repostería, regalos y detalles personalizados Siempre nos preguntamos cómo sorprender a esa persona tan especial para nosotros En Detallitos You Te ayudamos a expresar lo que sientes Ofreciéndoles toda variedad de postres caseros y tortas como Queques de vainilla, de chocolate y naranja Pie de manzana, tres leches, torta helada, alfajores, empanadas, tortas personalizadas y más Todo elaborado artesanalmente y con mucho amor para tu niño o esa persona especial para ti Nos encuentras en Facebook como Detallitos You Y en el WhatsApp al número 929-307-908 Quiropraxia Barrueto Beneficios más allá del dolor Con el licenciado Alejandro Martín Barrueto Tratamientos Parálisis facial Reajuste de columna Nervio siático Heredia discal Osteofitos Pico de lodo Tratamiento de chakras Consejería espiritual Masajes antiestrés Artrosis Terapia holística Tendinitis Acupuntura Y electroacupuntura Flexión deportiva Y más Nos puedes encontrar en las redes sociales En el Facebook como Quiropraxia Barrueto Y en el WhatsApp al número 993-249-250 Club de ajedrez Combate 64 Brindamos clases formativas y competitivas de ajedrez En los niveles de básico, intermedio y avanzado A partir de los cuatro años a más Director del club Enrique Trujillo Entrenador y campeón de ajedrez El ajedrez potencializa tus habilidades y destrezas cognitivas Ubicados en la sede principal en Guaura Calle Los Cipreses Manzana C Lote 5 A espalda de pollería a la cena Contáctanos a la 982-230-183 Y en el Facebook como Club de ajedrez Combate 64 Guaura, Perú Centro Odontológico Biosden Brindamos servicios odontológicos de calidad Realizamos tratamientos de Limpieza, blanqueamiento, extracciones, rayos X digital, prótesis completas, removibles, fijas, implantes dentales, carillas de resina y porcelana Contamos con ambientes confortables de tecnología y con profesionales de alto nivel Estamos ubicados en la primera cuadra de la avenida 28 de julio número 119 y en Mariscal Castilla número 169 Guacho Pueden agendar su cita llamando al 01-602-2420 y al 955-230-023 Contáctenos en nuestras redes sociales vía WhatsApp y en Facebook e Instagram Nos encuentran como Biosden Los esperamos A esta hora presentamos Convergencia Convergencia es un grupo de jóvenes adheridos a la línea de apoyo social en favor y aras de los niños de la provincia Y ahora un programa con espacio y contenido netamente a actividades donde intervienen los niños como educación, deporte, salud, psicología, nutrición, temas legales y cultura Donde también se contará con la presencia de muchos invitados profesionales Porque identificamos y creemos que la educación y el deporte son herramientas fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad Una sociedad correcta e idónea Porque se quiere, se puede y se hace Queda con ustedes Convergencia Amigos sean bienvenidos a una edición más de su programa Convergencia Enviaron un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes Y también definitivamente un cordial saludo a todos los compañeros de Convergencia Y más aún a los fundadores que el día de hoy tenemos una reunión de carácter urgente para ver el tema de la labor social de este fin de semana Y también novedades para tanto el programa, el grupo y nuestras actividades Y ya seguramente más adelante se van a ir dando cuenta de ello las variantes Y nosotros contentos con ese pequeñito pasito que hemos dado para otros posiblemente Pero para nosotros es inmenso adherirnos pues un poco más a este mundo de las comunicaciones Que como bien saben pues quien les habla y siempre lo he dicho No soy de ciencia de la comunicación, mis compañeros tampoco Pero bueno, ahí estamos Siempre llevando el mensaje pues de paz, solidaridad y de sensibilidad social Más aún si a ello se refiere Saludar nuevamente a todos y cada uno de ustedes Que les habla pues su amigo Miguel Sarmiento Y de esta manera damos por iniciar la edición del día de hoy jueves 21 de diciembre El día de mañana, no se olviden Y también como todos los viernes pues la psicóloga Teresa Ramírez Estará con ustedes tocando temas en favor y en aras de la salud mental Desde acá de este espacio envíenle un cordial saludo pues a la psicóloga Teresa Ramírez Y a todos, a todos los compañeros del Grupo Convergencia Y también un cordial saludo a los amigos de Vegeta Del Sport Money Plus Football Club de Vegeta Que ya se hizo oficial su participación para la segunda división Que luego, luego de la publicidad vamos a estar ahondando, ahondando un poco más con los chicos Bien, a ver, vamos a ir con el tema de Joao Grimaldo Jugador un talento pues definitivamente es inevitable hablar del jugador Grimaldo Sobre el talento que tiene Sin embargo está habiendo alguna polémica, debates El por qué es su exposición en demasía en los medios de comunicación ¿No? ¿Por qué aceptó digamos a un medio de comunicación, una prensa u otra a dar entrevistas? Es más, personas pues con experiencia sobre ello Sobre el talento y el desperdicio o el perjuicio que tuvo ellos de los medios de comunicación Y la no concentración pues no estar fuertes, sólidos en la cabeza Y eso no solamente ataña a un futbolista profesional Sino también a aquellos los que en algún momento lo hemos pasado Hemos reunido nuestro apogeo, se nos subió el humito y demás Hubo desconcentraciones en entrenamientos Y bueno, psicológicamente afecta bastante ello Y un indicado para hablar sobre esto definitivamente es Raymond Manco Raymond Manco pues le sugirió Y miren, lo hace Raymond Manco haciendo media culpa Le sugirió a Joao Grimaldo pues que definitivamente se aleje de los medios Que se concentre en su futuro, en el fútbol y en la familia Pero sí, algunos dirán, pero ¿quién lo dice? Bueno, con más razón, para mí eso suma ¿Quién lo dice? ¿no? Lo dice Raymond Manco Pero vamos a ver este pequeño reportaje Y que ha causado mucha polémica al fútbol nacional Y más aún a los hinchas cerveceros que no le cayó nada bien Y más aún porque después del partido con Brasil Del ingreso de Grimaldo Jugaron con Universitario de Deportes Y Grimaldo no fue el mismo Definitivamente la causa no fue salir a los medios de comunicación Pero bueno, nace, nace la crítica Vamos a ver este El pasaje de Leóncio Prado O sea Con tanto cariño A mi amigo Joao Grimaldo Es uno, Manu Eres el superhéroe del barrio Vende, vende, vende Están los vecinos Se paraliza el barrio en tu presencia Mantendo, mantendo Estaba acá en casita Vecino, ¿no crees que es un poquito tarde ya? ¿Veis a descansar? ¡No! Ahora habló de ti Los comentaristas deportivos Has desequilibrado ¡Has desequilibrado! ¿Sí o no? ¡A todos! Papi, pero ¿qué tal chocolate? ¿Cómo se diría? Se puede decir Partido fuerte, partido fuerte Pero contento, contento por el debut Un detalle ¡Familia! ¡Todos vimos, no es cierto! ¡Todos brasileños! ¿Sí o no? Claro, claro Pero no es ¡Viva el primer tiempo! ¡No, no, no! ¡Aguante! Mamá, tiene que ir a la casa A preparar la chanfaina Para el sobrino ¡Sala, loca! De verlos en la tele A todos a jugar con ellos Bastante feliz A tan orgullo ¿Cómo te sentiste? Papi, o sea, el debut oficial O sea, la banquirroja Primero estábamos en el banquillo Partido anterior Contra Paraguay Y ahora ¿Cómo te sentiste? Ya Yo, pasas Entra ¿En esos segundos? Ahí, bastante Con bastante seguridad Con bastante seguridad Y bastante respaldo Desde el equipo El comando técnico Y lo tuve que refugiar En el campo Papi, tienes 20 años Eres un ¡Familia! Un bebé de pecho Sí, sí Un chivolo Pero Creo que ir a la talla Creo Pero contento Antes de entrar Paolo te habló Te dijo unas palabras ¿No? Se acercó a ti Antes que entraras ¿Qué te dijo Paolo? Se debe ser capitán histórico Está raro Me dio unas palabras Ahí con Pedro Los dos capitanes Ahí Y bueno Creo que Me dio más confianza Para jugar Contento Orgulloso ¿Viste la nota? ¿Viste la nota? ¿Qué le dice mamá? Claro Me gusta lo que he hecho Eso No, está dentro Papá O sea La grita de un hijo ¡Entra el 9! ¿Cómo gritamos? ¡Entra el 9! ¿Contento papá? No, claro Contento Por su debut En las mayores Yo imagino que Papi Madela Habrá querido entrar Cuando viste Que los dos brasileños Le metían El corazón en la boca No, claro Muy emocionado Muy emocionado Y Qué bueno que lo vi Bien dentro del campo Después de tantos años Trabajo Sacrificio O sea No, claro Todo sacrificio Tiene su recompensa ¿No? Y aquí Palabras para el ¿Qué le pareció? Mirándole los ojos Hijo ¡No! ¡No! ¡No ponemos sentimental! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! Que sabe que lo amo Que siempre que vaya por buen camino Por el camino recto Y si por ahí Que me va a comenzar a pesar huevos Y ahí estoy yo para hacerlo sentado Tranquilo Palabras para papá Palabras para papá Sacrificio Mañana a la tarde Levantarse temprano Para los entrenamientos De niñito Papá Se está mirándole los ojos Sí, sí Por eso Siempre humilde Porque ese es el sacrificio Que hizo mi papá Mi tío Que ahora está en el cielo Que gracias a él También estoy acá donde estoy Y ¡Pichul! ¡Pichul! Sí A él me acordé A mí me dijo ¡Pichul! Fue mi segundo Mi segundo padre Y cuando mi papá Tenía que trabajar Y él se quedaba conmigo Todo el día Y nada Muy contento con eso Y nada Solo feliz Con el viejito Y nada No te preocupes Que acá está tu hijo Siempre humilde Cualquier cosa está tú Y está El hijo de la tía Roch Que es Rodrigo Yo tengo 30 ¿Cuántos vecinos es? 20 ¿No sé si? 20 ¿Quién es? ¿A frente? ¿Qué cosa? La fañita después De la tía Roch Se me quedan Porque lo voy a quedar Enganchado fañita Mirándole los ojos O sea Dile O sea Compadre hermano Felicitaciones No si sabe Que siempre lo apoya Siempre estamos ahí No en las buenas En las malas O donde sea Ay como dice papá Si pone a pisar huevos O sea ¿Cómo lo bajas? Ya sabe Ya lo cocacho Muy bien Nada Acá Los amigos Quería mandar un saludo A todos Ahí Espero acá Tenga mucho servicio Y te influencien mucho Papá Saludos también Ya Da rating Da rating Un saludo Para todos Gracias por la entrevista Por este tiempo que sea No sé Por la confianza Ya me indican que ya Está todo listo Para poder conversar Con Joao Grimaldo Ahí está Chinito Joao Toda su familia Le damos la bienvenida ¿Nos escuchan? Con un dedito para arriba ¿Nos escuchan? Sí Chicos ¿Cómo están? Ahora sí Ahora sí Muy buenas tardes Ya estamos aquí Ya solucionados Algunos problemitas técnicos Ya estamos con toda la familia O sea Con el que hice historia ayer Nos trajo alegría Mi compadre Ya amigo del alma El Joao Y toda la mancha ¡Perú! ¡Perú! Chinito Quería conversar un ratito Con Joao Para que me cuente un poco ¿Cuál ha sido su sensación? Digamos De este debut Debut ante Brasil Por favor ¿Cómo te sentiste Joao? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos Nada Muy contento Muy feliz por el debut Bastante emocionado Y muy feliz Joao te amo Solamente te voy a decir una cosa Ven a mi casa esta navidad Por favor Cantosa Compórtate Oye Déjame Oye Pero tanto Mi papá Mi papá que te conoce Mi papá te conoce Tu papá Ay no Tu papá Tu papá ¿De dónde? Ah Imael ya te reconocí Ya te acordaste ¿De dónde lo conoces? El terror de Pizarro Ay por favor Claro Sí Hace un parejiche Hace muchos años Sí 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 Lo dejé Imael Fuera de bromas Ver debutar a tu hijo ¿Qué sensación en ese momento? Bueno Muy emocionado El resultado Pucha Que no era Obvio Para nadie Gracias 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 Estoy muy feliz Por que le salió Bien las cosas A mi hijo Bien Joao Una pregunta En el momento Que digamos Ingresas a la cancha Te vimos Muy concentrado ¿En qué pensabas En ese momento? Porque es una situación difícil Es debutar con Imagínate Con la selección Ante Brasil Con toda la hinchada Que obviamente los respalda Pero se siente la presión En esos instantes Previos a entrar a la cancha ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? Nada Tenía ahí como Como todo Joder Creo que Muy Con los nervios Ahí Pero Lo supe poner a un lado Para poder dar lo mejor De mí Y Nada Nada Enfocadísimo En el partido Y poder dar lo mejor Solo eso pensé Claro que sí Joao Bueno Te agradezco Por este enlace Por haberte dado el tiempo Para conversar con nosotros Disfruta de tu familia Algún consejo Acá tenemos al Chorri Palacios Y me encantaría Que el Chorri pueda decirte Algo en especial Alguna Algún consejo Algo para Joao Que está ahorita Escuchándote Para cuidarlo Y para que siga avanzando En esta carreta En esta carrera prometedora Bueno Sí, claro María Pía Para Joao Decirle que lindo Que lindo es que tu familia Te reciba de esta manera Los has hecho sentir muy orgullosos Ahora recién empieza Una etapa nueva en tu vida Ahora solamente tienes que mantenerte Para conseguir este tipo de De emoción De felicidad Solamente es Trabajo Dedicación Disciplina Y esfuerzo Y no acostumbrarnos siempre A celebrar las derrotas Porque la derrota No es buena No suma, claro ¿Ok? Muy bien Tienes que jugar Y siempre dar lo mejor Porque tu familia Depende de ti Tu familia te adora Te quiere Y siempre estará contigo Así que dale con todo hijo No te detengas Porque estás por buen camino Bueno, lo dijo Chorri Es burlesa que más veces Ha jugado Con nuestra selección Te agradezco Chorri Por estar aquí con nosotros Joao Disfruta tu almuerzo Ya no queremos interrumpirnos más A tu papito A todo el rima Que abrazamos A toda la familia Que se encuentra ahí Respaldándote Y ahí estaremos Siguiendo tu carrera Bien de cerca No te olvides Que te espera Tu firme en alianza Hijito Jamás Jamás Y aparte orgullo Esporting cristal Siempre Es lo máximo En octubre Que jugamos contra Chile Y que es un partido Que tenemos que ganar Un beso para todos Gracias Chirito Gracias de verdad Bien amigos Bueno eso ya Ya lo dejamos a criterio De cada uno de ustedes Pues hacer ese Ese análisis Con lo que respecta A la carrera De Grimal Por ejemplo A ver Yo considero que no Yo considero que Considero que Esas situaciones Se deben evitar Para el jugador Como lo dialogaba Acá por interno Una cosa es que Un jugador Pues es muy Una cosa es con cajón Y otra con guitarra Decía un tío abuelo Que un jugador Vaya a un programa deportivo Definitivamente Pues no Es bueno Porque va a recibir Críticas constructivas Y destructivas Posiblemente Pero es bueno Van a hablar de fútbol De deporte Que vayan a programas De espectáculo De farándula Perdón Ahí si no concuerdo Pero bueno El jugador está Esperemos que eso No vuelva a suceder más Y se concentre Y se concentre En su club Porque si en su club Hace las cosas muy bien Los frutos También van a ser Para nuestra selección Peruana Independientemente La camiseta Pues que seamos Que nos gusten Alianza La U-Cristal Todos queremos El mismo norte El mismo objetivo Que la selección Le vaya muy bien Y más aún Pues más aún Después De fracaso Tal cual Del 13 de junio Del año pasado Un lunes 13 de junio Del 2022 Que perdimos Pues nuestro acceso A la fase de grupos De la Copa Mundial Y bueno Pues la misma La misma no se pudo dar Y Grimaldo En definitiva Con Jairo Concha Con este chico De universitario De deportes Y con otros Otros talentos Y otros valores más En definitiva Pues Tiene Tenemos Tenemos una promesa Tenemos un futuro Alentador Ya Ya depende de ellos Pero acercarse A programas Faranduleros Y demás Estoy seguro Que no Que lo van A desviar Posiblemente Un poco De su camino Perdón Bien Ahora si Continuamos Con el programa Vamos a ir Con algunas Algunas Imágenes Nos vamos Con A ver No Antes nos vamos Con A ver Que más tenemos Por favor Por ahí Vamos con Las declaraciones Vamos a entrar Ya al fútbol Nacional Vamos a entrar Al fútbol Nacional Antes de ir Al fútbol Al fútbol Vamos con Las declaraciones De Aldair Rodríguez En lo que Antes que se inicie El partido Con Universitario Deportes El día de ayer Y que el día de hoy También juega Sporting Cristal A su parecer Vamos a ver Que nos dice El jugador Uno de los mejores Jugadores Exponentes Del fútbol Actualmente De Alianza Lima Es jugador Muy aguerriguido Juega por extremo Nueve Segundo nueve Y el chico El chico Tejado en el campo Pero vamos a ver En lo que fue La expoferia De Alianza Lima Que está abierto Ya saben En Matute A partir de las 10 De la mañana De lunes A viernes Vamos a escuchar A Aldair Rodríguez Jugador de Alianza Lima Hay que ver La fecha ahora Descansando nosotros Vamos a ver Cómo queda la tarde Esta fecha Ahora es un final De fotografía Digamos ¿No? Melgar se ha metido A la pelea ¿Te parece que Alguien de los cuatro Tenga quizás El fichur más Accesible de acá Lo que queda? No Todos los partidos Son complicados Ahorita Todos los equipos O la mayoría Se están jugando algo Así que Todos los partidos Van a ser muy difíciles Y hace Algunos días No mencionaban a Melgar Pero Melgar Siempre he estado peleando Ahí Lo está demostrando Alain 100 partidos con Alianza ¿Qué sensación De haber logrado Alain Feliz Feliz Por conseguir ese objetivo Que me lo planteé Del niño Desde que estuve Menores en el club Así que Retribuirle la confianza Al club Alianza Ahora ¿Cómo te sientes Particularmente? Porque te toca ingresar Apoderarte de la banda Y la mayoría De ataques Vivan por ese lado Alianza ¿No? Se ha reforzado Hoy en el tema Del ataque por banda ¿No? Sí, sí, sí Tanto mis compañeros Como mi persona Venimos haciendo Un buen trabajo En los entrenamientos Y creo que se ve Reflejado en los partidos ¿No? Alair ¿Cómo manejar Viene de atrás Viene de atrás Viene como envío Los dos campeonatos Que hemos tenido Han sido así Venimos remando Desde atrás Y cuando nos dieron Por muertos Siempre pudimos salir adelante Así que Esperemos que esta Sea la misma ¿Y por qué creen Que se da así? Porque nunca Nos vamos por vencidos Siempre vamos Trabajando duro Y sin ver por Por encima Sin ver por debajo El hombre a nadie La tabla de posiciones Antes los tenía Ustedes Casi 7, 8 puntos Debajo Y era complicado Pensar en Viene de clausura ¿Cómo hizo Alianza Para revertir La situación De acercarse A esta hora Creo que ser sólidos Defensivamente No nos han notado Muchos goles Debemos ser uno De los equipos Que menos goles Ha recibido Y eso ha sido Bastante importante ¿Cómo ven el reto De salir dos veces A la altura En esto que queda En el final? Los dos últimos partidos En la altura Lo hemos hecho muy bien Empatamos Pero nos tuvimos Con muy buenas sensaciones Así que Esperemos que Sean positivos Los resultados ¿Cómo va el trabajo Con el profesor Larriera Ahora Últimamente? Bien Muy bien La verdad El comando técnico Trabaja muy intenso Les gusta Que nosotros Calculemos Su idea De cada partido Rápido Y nos va muy bien Con él Unas líneas Para Manucci El rival del día Domingo en Trujillo Plaza complicada Manucci Viene regular En el campeonato ¿Cómo? Sí, va a ser Un partido Súper difícil Manucci tiene Un gran equipo Y viene haciendo Grandes partidos Así que Vamos allá Por los tres puntos Va a ser Un partido Muy complicado Ahora Ha sido una duda Pendiente Digamos Con la nieve Ganar De visita En provincia ¿No? Se logró empatar Con Cusco Con Cienciano Falta de ser Un día ¿No te parece? Tienes que ver Las localías De los equipos Que nos hemos Emprentado Los dos partidos Fueron en Cusco Muy difíciles Con dos muy buenos Equipos Así que Creo que Los partidos Que hicimos ayer Los hicimos Alaguer ¿Cómo se vive? Cuenta como experiencia El hecho de que La temporada pasada También tenía En el que Todo el mundo Decía En el más complicado Y tenía En el que En el que En el que En la plaza Y en la plaza Y en la plaza Y en la plaza Estamos por el tema En la altura ¿Tiene esa experiencia Para estar en el final? Sí, sí, sí Pero Definitivamente Creo que Este campeonato Se ha definido En la penúltima Y va a estar Muy apretado Este año ¿Cómo se vive Descansar justo Cuando en la etapa Final Están empatados Tres equipos Y cuando juegan Los rivales directos? Sí, sabíamos Que va a ser complicado Ver la fecha Desde casa Ahora Y quizás Algunos equipos Que están ahí Peleando Con el equipo Van a sumar Pero estamos preparados Para hacer Lo que mejor Nos toca En los siguientes partidos Allá Y la última ¿Cuánta tranquilidad Les brinda Ese primer lugar Del acumulado? Ah, bueno Por esa parte Estamos tranquilos Porque Veníamos viendo Las dos tablas Y sabíamos Que en la acumulada Hemos sacado Una diferencia importante Que creo que Va a ser muy difícil Que nos puedan alcanzar En la acumulada Justamente La Riera dice Que él no ve La tabla de posiciones ¿Tú ves a los rivales De Sporting Cristal Y Universitario Particularmente? Sí, ahora En las últimas fechas Como hemos estado peleando Ya todos los equipos Más cercas Y con los compañeros Vemos la tabla Un poco Para saber Cómo va todo Así que Nada Como te digo Se va a definir En las últimas fechas Hoy y mañana Van a estar atentos La estadística dice Que si hacen 8 Están en la final Si no logran El club No vamos partido Pensamos en Manucci Y los demás partidos Ya se dejaron Hoy y mañana Van a estar atentos A Universitario Como también A Sporting Cristal En sus partidos Sí, sí Vemos el partido De Melbar ayer Ahora ver los partidos De los otros dos clubes Y bueno Nada Esperar Que no sumen Nada más Gracias 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 Bien amigos Podemos escuchar ahí Las declaraciones De Aldair Rodríguez Uno de los mejores valores Para mí Mi posición De Alianza Lima Pues si bien es cierto En algunos momentos Inicia de titular Y otros no Pero nadie duda Pues de lo que Aldair Rodríguez Te deja en el campo Ese temperamento Esa garra Se le incomoda A los hinchas de la U Esa garra Que tiene Aldair Rodríguez Bien Ahora Vamos Vamos con algunas imágenes De Universitario Deportes Antes de ir a la publicidad Vamos con algunas Imágenes de Universitario Deportes Por ahí teníamos Algunas De De Lorejita Flores Creo que Que habían Que habían Ganado No, 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 no O si no Vamos A ver Vamos con el video De los hinchas de Universitario Deportes Antes puedes mencionar A ver Sí, efectivamente Ese Vamos a los hinchas de Universitario Deportes Punteros Felices por el triunfo Pero hay que seguir Con humildad Todo equipo Vamos Vamos equipo Debió ser cuatro Debió ser cuatro Así es Estamos contentos Hoy día Hemos ganado 3-0 Y seguimos Nos vamos por la 27 No va Alianza ni Cristal No va a llegar Toda la vida De Dale U Oye, era claro Entonces es fuerte Sí, hoy día ¿Cómo se llama? Hemos estado muy fuertes Y bueno Esperamos Seguir en esa racha ¿No? Por la 27 Siempre No, de repente No tenemos un Un gran plantel Pero bueno Ahí tenemos mucho agarre Y mucho corazón Y ahora también Descansan el fin de semana Y para seguir arriba Esperarán Otros resultados Tal vez hincharán Por Manuche Y UTC No Los jugadores Tienen que hacer Lo suyo No salir a la cancha Y ganar Siempre No depender de nadie Toda la vida De Dale U Goleado 3-0 ¿Alguna sensación? Por supuesto Bien contento Vine acá conmigo A ver Es la primera gente Creo que vamos a ganar Goleada 3-0 De todas maneras Muy contento Acá justo he venido con mi hijita Que me haga suerte ¿Con los dos? Sí, los dos Nada más ¿Con los dos? ¿Con los dos? ¿Con los dos? ¿Con los dos? Claro que sí Claro que sí Muy importante De aquí vamos dos partidos más Y de hecho De hecho Que vayamos a la final ¿Nos costaba sumarle a tres? Tal vez alguna Mala técnica del entrenador ¿O qué es lo que faltaba Para poder tener este triunfo? No A los muchachos Les faltaba más puntería Más suerte Y todo bien Todo bien con la U ¿Y ahora también va a descansar La siguiente semana Para poder jugar Nuevamente Con los alianzas Incharán Tal vez por Manucci Y UTC Rivales De Alianza Que están en la próxima Bueno Esperemos que sí Que los equipos De provincia Hagan su chamba Y esperar que nosotros Para adelante Dependemos de nosotros mismos Felices Felices Como hinchas Del más grande Así que esperar Los otros partidos Que nos queden Nada más ¿Y la clave El día de hoy La de cortavecernos En casa? Claro Porque es un rival Que de verdad Le está haciendo competencia A otros Y así que Nada Sacamos un buen resultado Todos día tres también ¿Por qué crees que eso ocurría? Tal vez un mal planteamiento Del técnico No Yo creo que es Cuestión de que La pelota no entraba al arco Pero ya se está dando Simplemente vamos a alentar A la U Que es el mejor del Perú Gracias Y dale U Peón Toda la vida Toda la vida Campeón Si no Como somos No viste el último gol Pero buen gol De orejas Está bien que entre Que entre todos los partidos La verdad No sé por qué no está entrando ¿Qué es complicado sumar Puntos de a tres? ¿Técnica del entrenador? No, no Pero solamente que Los jugadores todavía No están enfocados En meter el gol A Valera le falta A Urruti también ¿Era clave Hacernos fuertes En casa? Obviamente Y más en los partidos Que vienen de visita Todavía Contra Vallejo Contra Huancayo Tenemos que ganar Si o si Si queremos la punta De campeonato Bueno Como el partido De día Que jueguen bien Y que la oreja Siga así Con arra Como entró Con bastante cuerpo Esa es la U El mejor de los equipos El mejor de los equipos Esa es la U El mejor de los equipos Yo no soy hincha universitario De Alianza Ni de Sporting Cristal Bueno Algunos saben Tengo mi inclinación Como tiene que ser Pero no hay necesidad De manifestar acá Felicitar Saludar a todos los hinchas Universitarios de Sporting Que el día de ayer Golearon Ganaron con un Sport Boys Desconocido Un Sport Boys Que no fue para nada El Sport Boys Que se enfrentó Con Sporting Cristal Y aquel Que le ganó Con la mínima Al cuadro victoriano Con un gol Pues Y el único El único Que fue De su pareja De Melisa Club Núñez Que juega muy bien Este chico Pero el día de ayer También estuvo Estuvo ausente No mostró su fútbol Como tiene que ser Pero bueno Ante la ausencia de uno Está la presencia del otro Y la presencia De los jugadores De universitarios de deportes Fueron muy óptimas Por ende pues Golearon Este partido Que se preveía Se intuía Que posiblemente Iba a ser un empate O una victoria Por la mínima Diferencia De universitarios de deportes Pero que no Que no fue Así que saludaron Vieron cordial Salud a todos los hinchas De universitarios de deportes Que por ahora Ojo Por ahora Por ahora son punteros Y si hoy Culmina todo Hoy culmina el torneo Closurio universitario de deportes Pues accedería A la semifinal O depende de los goles De la situación De los otros equipos Claro está Solamente estamos hablando De universitarios de deportes A una semifinal O alguna final Todo depende Reitero De lo que da Esporte en cristal Y definitivamente De lo que da Alianza Lima Porque por ahora Tiene un puntaje En el acumulado Más de dos partidos Ocho puntos Más de dos partidos De diferencia Sin embargo Juyá jugó En esta fecha 14 Universitario de deportes Este fin de semana No juega universitario Si Alianza Lima Este fin de semana Está esperando resultados Que no se dio Porque ganó Universitario ayer Hoy día juega Esporte en cristal Universitario Este fin de semana Le toca esperar Lo que haga Esporte en cristal Y lo que haga Alianza Lima Más No así como Esporte en cristal Porque Esporte en cristal Ya descansó Tiene todos los partidos Hasta la última Hasta la última fecha Así que saludar A todos los hinchas De universitario De deportes Y nos vamos a publicidad Y luego la misma Retornamos con algunos Vídeos más Con el fútbol Nacional Con Ruiz Díaz También vamos a empaparnos Un poquito de Raúl Ruiz Díaz La tristeza de muchos Y también pues Con lo que nos espera El sábado En Vegeta Bendito Dios Por encontrar Quieres renovar tu energía Liberar tensión Y estrés Somos el lugar adecuado Para relajar La mente Y el cuerpo No lo pienses más Y ven a Sala de masajes Toques De nuestro amigo Patrick Chira Quien te brindará Un momento para conectar Armonía Entre cuerpo Mente Y espíritu Atención Previa cita Al 919-061-107 Estamos ubicados A la altura De la cuadra 7 De Juan Velasco Alvarado En Puquiocano Sala de masajes Toques Más que un masaje Un viaje relajante Bendito Dios Por encontrar En el camino Detallitos You Te ofrecemos y brindamos Productos de Repostería Regalos Y detalles Personalizados Siempre nos preguntamos Cómo sorprender A esa persona Tan especial Para nosotros En Detallitos You Te ayudamos A expresar Lo que sientes Ofreciéndoles Toda variedad De postres caseros Y tortas Como Queques de vainilla De chocolate Y naranja Pai de manzana Tres leches Torta helada Alfajores Empanadas Tortas personalizadas Y más Todo elaborado Artesanalmente Y con mucho amor Para tu niño O esa persona Especial Para ti Nos encuentras En facebook Como Detallitos You Y en el whatsapp Al número 929 307 908 Quiropraxia Barrueto Beneficios Más allá del dolor Con el licenciado Alejandro Martín Barrueto Tratamientos Parálisis facial Reajuste de columna Nervio ciático Heredia discal Osteofitos Pico de lodo Tratamiento de chakras Consejería espiritual Masajes antiestrés Artrosis Terapia holística Tendinitis Acupuntura Y electroacupuntura Flexión deportiva Y más Nos puedes encontrar En las redes sociales En el facebook Como Quiropraxia Barrueto Y en el whatsapp Al número 993 249 250 Club de ajedrez Combate 64 Brindamos clases formativas Y competitivas De ajedrez En los niveles De básico Intermedio Y avanzado A partir de los 4 años A más Director del club Enrique Trujillo Entrenador Y campeón De ajedrez El ajedrez Potencializa tus habilidades Y destrezas cognitivas Ubicados en la sede principal En Guaura Calle Los Cipreses Manzana C Lote 5 A espalda de pollería A la cena Contáctanos A la 982 230 183 Y en el facebook Como Club de ajedrez Combate 64 Guaura Perú Centro Odontológico Biosden Brindamos Servicios odontológicos De calidad Realizamos Tratamientos de Limpieza Blanqueamiento Extracciones Rayos X Digital Prótesis Completas Removibles Fijas Implantes dentales Carillas de resina Y porcelana Contamos con Ambientes confortables De tecnología Y con profesionales De alto nivel Estamos ubicados En la primera cuadra De la avenida 28 de julio Número 119 Y en Mariscal Castilla Número 169 Guacho Pueden agendar su cita Llamando al 01 602 2420 Y al 955 230 023 Contáctenos En nuestras redes sociales Vía WhatsApp Y en Facebook E Instagram Nos encuentran como Biosden Los esperamos Los esperamos Bien amigos Continuamos en el segundo bloque Pues es su programa Convergencia Y bueno Acá estábamos con producción Dialogando un poquito Sobre las nuevas Equipos ¿No? Se puede llamar Equipos que llegan Para Convergencia Ya sean En lo que es la materia Deportiva Materia social Cultural Que vamos a estar Presentes Y reitero Nosotros a título propio Estamos un poquito más ¿No? En algunos de ellos De que vamos a estar Sí Sí o sí Bien Continuamos con el fútbol Nacional Ya vimos un poquito Universitario Deportes Vamos Por ahí hay un flyer de Sporting Cristal, por favor, así que atentos a todos los hinchas rimenses, atentos, atentos a todos los hinchas rimenses, que si Sporting Cristal el día de hoy está en segundo lugar, depende únicamente de ello, porque Sporting Cristal juega a las 8 de la noche, si mal no recuerdo, con Vallejo, en calidad de visita. Sporting Cristal, si gana, pues seguiría en el primer lugar, perdón, compartiendo la punta con Universitario Deportes y Alianza Lima 3, 3 puntos menos, claro está, porque esta fecha número 14 no ha jugado, sin embargo, diferencia de goles, antes de este partido Cristal tenía más 14, la U tenía más 11, ayer hizo 3 goles, como que están casi igualados, luego vamos a ir con la tabla de posiciones en general, pero atentos rimenses, Universitario de Deportes, perdón, Sporting Cristal juega el día de hoy en la noche en calidad de visita con Vallejo a las 8, 8 de la noche, así que a estar atentos pues a este partido, que definitivamente también quien le habla va a estar atento en lo que queda del gran partido entre Vallejo, la Universidad César Vallejo y Sporting Cristal, para saber quién tenemos de puntero en el torneo clausura, si sigue Universitario de Deportes o Sporting Cristal. Bien, ahora vamos con más información a nivel nacional, reitero, luego vamos a volver, luego vamos a volver con lo que es el fútbol, el fútbol local, porque hay fútbol femenino el sábado, tenemos presentación de un equipo que ya de la segunda división que se hace oficial y también la presentación, un almuerzo, compartir, amistos y demás, pero luego vamos a volver con ello. Vamos con Raúl Ruidías, vamos con Raúl Ruidías, con la imagen de Raúl Ruidías, para pena y alegría de muchos, pues Raúl Ruidías posiblemente no esté con los partidos, con Chile en calidad de visita y con Argentina en calidad de local, lo sufren muchos y lo celebran otra gran cantidad del pueblo peruano. Pero, 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 sin embargo, esta información aún no se hace oficial, aún no se hace oficial. Raúl Ruidías, si bien es cierto, ha llegado a esa información, pero no es oficial, presuntamente pues ha tenido el día de ayer entrenamientos en los entrenamientos con su club en Estados Unidos, abandonó el entrenamiento, abandonó el entrenamiento y la razón pues se debe a algunas molestias. Vamos a ver qué tan, qué tan perjudiciales son estas y si se confirma el día de hoy, en el transcurso del día o si se confirma el día de mañana, pues definitivamente Raúl Ruidías y dependiendo de la gravedad de las mismas, si no está jugando el fin de semana, se sobreentiende que ya Raúl Ruidías está lesionado con gravedad y por ende, pues no debería ser vocado. Al menos habría un argumento ahora para no convocarlo, ¿no? Pero conociéndolo a Reynoso posiblemente lo convoque, pero conociendo también a Reynoso bajo esos parámetros que supuestamente ya trabajó con Cueva, con Edison Flores, con Zambrano y Reina, Raúl Ruidías no debería ser convocado. Vamos a ver si la línea pues, esa línea con la que trabaja el técnico de la selección peruana perdura y vamos a saber también si Raúl Ruidías va a ser convocado. En aras de su salud definitivamente pensamos que sea algo leve, que esté bien de salud y que siga jugando en Estados Unidos y no sea convocado. A mi juicio, a mi posición. Por favor, los seguidores de Raúl Ruidías me están llamando, creo que es preciso un momento. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo atender. Quieren hacer llamadita en vídeo, escríbanme en WhatsApp y discutimos deportivamente hablando. Claro, ahí está, rechazar. Bien, ahí estuvo pues Raúl Ruidías. Bien, vámonos con alguna información más nacional que tengamos. Con algunos, ajá, vamos, a ver, vamos con Cantolao, porque Cantolao tiene que ver mucho con Guacho, justamente. Y miren, ahí tengo un amigo que es hincha de un equipo grande del Perú y la selección. Raúl Ruidías no hablemos más. Bien, sigamos hablando de fútbol. Vamos a hablar un poco del fútbol local y nacional a la vez. Entonces, Atañe, Atañe corresponde y se vincula bastante. Vamos a hablar de Cantolao. Cantolao, pues, que fue el club que está en la primera división y que había confirmado y reafirmado su presencia en los partidos de local en la ciudad de Guacho. La misma no se dio ni en absoluto ni en términos relativos, porque si hablamos de términos relativos no se dio todo. Ni la mitad del todo, ni un cuarto. ¿Cuántas veces ha venido a jugar a Cantolao aquí en Guacho? Creo que ha sido dos, tres veces, a lo mucho, a lo mucho. ¿Qué equipos relevantes, fuertes? Bueno, llegó Sporting Cristal. Sí, me van a disculpar los hinchas de Sporting Cristal, pues, pero creo que la preponderancia a nivel nacional es Alianza y la U, ¿no? Y esto no se dio. Había manejos internos, políticas, definitivamente. Yo no quiero hablar de lo que es política local, pero es un hecho que creo, creo, y como se menciona, que Cantolao ya no va a volver a jugar acá, porque prácticamente, 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 es inminente su descenso a la Liga 2 del fútbol peruano. Y vamos a escuchar las palabras de Cachito Ramírez y también luego del técnico. ¿Qué nos tienen que decir? Apenados, acongojados, porque nadie quiere jugar. Todos jugamos para ganar. Y es parte de la derrota, es parte del juego. Pero nadie juega, pues, para un descenso, ¿no? Vamos a escuchar a Cachito Ramírez, ex seleccionado nacional, es figura de Universitario de Deporte de Alianza Lima, jugador en Corinthians, campeón en su momento con Corinthians también. Vamos a ver qué nos dice Cachito Ramírez sobre el momento, con Cantolao, que está trabajando en estos precisos momentos, valga la redundancia. Luis, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luis, ¿te veía al final de partido solo en el campo un poco de frustración, de repente, por el momento del equipo? No, 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 es un tema personal, porque con los años que tengo de carrera, ya sé que está cerca el final y cada partido que pasa intento disfrutarlo. Y el final siempre me hace recordar de que cada vez está más cerca el final. ¿Y cómo vive Luis Ramírez, como tú dices, de repente el final, el tiempo final de disfrutar bien? Divirtiéndome, divirtiéndome, pasándola bien, a pesar del momento que no es el mejor de la institución. Mi gran motivación es que gracias a Dios sigo jugando al fútbol con la edad que tengo. En buen nivel y, nada, espero seguir disfrutando los partidos que queden adelante. ¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos? ¿Hay algún pillo interno? ¿Qué sientes en esos momentos cada vez que suena el pitazo final? Sí, sí. Te pasa una película, una película en la cabeza de todo lo que uno ha hecho a lo largo de su carrera, momentos buenos, malos. Y, nada, es feliz de poder llegar a este momento. Este año cumplo 20 años de carrera, así que, nada, también hay que darle un mérito a lo que he hecho en lo personal. Luis, te siento tus palabras a despedida. ¿Te vas a retirar? ¿Til año? No sé, la verdad. Es una gran posibilidad. Pero, nada, por eso te digo que uno nunca sabe. Bueno, al final pasa por una decisión mía, ¿no? Pero hoy no lo sé. Pero por eso que le pongo mucho énfasis en disfrutar cada partido, ¿no? Como siempre lo he hecho, la verdad. Y darle hasta el último, ¿no? Digamos, todas las ganas. Claro, sí. Siempre se puede decir muchas cosas de mi persona, buen o mal jugador, pero profesional, hasta el último día. ¿Crees que el empate hubiera sido lo más jugador? Como seguidor partido, creo que sí, ¿no? Creo que sí. El lugar es un buen equipo. Vienen trabajando mucho tiempo juntos. Bueno, cambiaron de entrenador, pero los mismos jugadores. Nosotros tuvimos a la altura del partido y sí, creo que lo más justo hubiese sido un empate, pero bueno, finalmente ganan el que se lo juega. En algún momento, tú has pasado por varios equipos. ¿Tienes alguna preferencia para alguna camiseta en donde te gustaría retirarte? Sí, por eso me lo guardo para mí, pero estoy contento donde decidí estar ahora y siempre le guardo un cariño a todas las camisetas que me tocó vestir. ¿No sería bueno despedirse descendiendo? Porque el equipo, hay que ser realistas, está muy complicado. No, independiente de eso, independiente de eso, yo soy el que voy a decidir cuándo retirarme, así que nada, lo conversaré con mi familia y veré cuál es el momento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Estoy orgulloso de este gran grupo humano que hemos encontrado acá, en Acaemia Cantolao. Sabemos que iba a ser un partido bastante difícil, lo habíamos trabajado bien, por ahí nos erramos un poco con el último pase, pero estamos tratando de pelear de igual a igual con lo que tenemos, con las armas que tenemos y creo que, no creo, estoy convencido de que vamos a salir adelante de esta situación. Ahora, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando te dan la oportunidad, la gran oportunidad de estar en primera como técnico en un momento muy complicado, no? O sea, ¿qué se te pasa por ese momento en la cabeza? No, yo la verdad estoy tranquilo y sobre todo bastante agradecido con Acaemia Cantolao. Ya llevo cinco años acá en esta institución forjando menores y la verdad que yo estaba, en lo personal, estaba esperando este momento. De repente no en esta situación, pero estamos preparados y bastante capacitados para poder asumir este reto importante y sé que bonitas cosas se van a venir para nosotros. ¿Qué es lo que más rescata este grupo humano, profe? La entrega, la jerarquía que tenemos de varios de nuestros jugadores, Cachito, Rafa, son un ejemplo a seguir, así que ojalá que todos los chicos que estamos acá alternando puedan seguir los pasos, porque son grandes personas, más allá de los grandes jugadores que son, son grandes personas y eso es lo que nosotros rescatamos. Profe, con una mano en el corazón, ¿cuánto cree usted de probabilidades que tiene este equipo de esa Barça? Está muy difícil el camino. Sí, sabemos que está difícil el camino, pero te vuelvo a repetir, estamos bastante tranquilos, sabemos que el día sábado nos jugamos la final y sé que vamos a armar un equipo, un plantel para poder pelear y estos dos últimos partidos nos han venido bien, sobre todo con la garra y el corazón que siempre ha demostrado Academia Cantolao y con ese juego pícaro que siempre tenemos demostrado con Cachito, creo que siempre te saca cosas diferentes. Así que yo creo que vamos a llegar bien, estamos bien y sobre todo bastante concentrados en lo que se viene. Profesor, ¿hablaba Luis? Bien, es una pena, pues es una lástima que Cantolao, que por ahora en documentos muestra que va a jugar partido local acá en Huacho, lo que queda del año. Vamos a ver si ahora ya ha descendido y pueda jugar sus últimos partidos aquí en la ciudad de Huacho. Bueno, prácticamente no queda nada, pero es una pena por algunos jugadores de la institución como Cachito Ramírez, porque se expuso su posición. Bien, vamos de manera rápida con la información que tenemos para ustedes el día de hoy. A ver, visorias de las selecciones regionales a sub-13, Guaura, comunicado, nos dirigimos a todos los padres y familias de sus menores hijos que pasarán este viernes 22 de septiembre, el día de mañana, en el Estadio Marcial Villanueva Marcos de Santa María, en Huacho. Unas pruebas de captación por parte de la visoria. Hablamos de la selección nacional. Para todos los inscritos y los que faltan por inscribirse, aún están a tiempo, hemos enviado la autorización que tendrá que ser rellenada por los padres de familia o llenada por los padres de familia y presentarlo antes de iniciar la prueba, que es un requisito indispensable. La autorización puede pedir al teléfono 932-108-561. Preguntar por el profesor Iván Ramírez, mi gran amigo profesor Iván Ramírez, que está a cargo de las coordinaciones de esta visoria. Esta información ya se ha estado divulgando, pues, así que ya saben, llevar, comunicarse con los números correspondientes. A ver, vamos de manera rapidita, que nos quedan algunos minutitos. Liga Distrital de Fútbol de Huacho, hablamos de la segunda división, los resultados de la semana pasada. John Roca quedó en batalla con Unión Piedras 1-1. Cantolao volvió 5-1 al Real School Soccer. Cosme Fútbol Club 4-0 a San Jorge. Y en la sub-15, John Roca perdió 0-3 con Powers Club 4-8. San Jorge venció por la misma diferencia 3-0 a Real School Soccer. Y Unión Piedras perdió 2-4 con Cosme en la sub-15. Hablamos del torneo de la Copa Federación, clausura 2023. Y nos vamos con otra tabla de posiciones más. Y esta, esta es sobre la, a ver, vamos sobre la segunda, ¿no? Sí, a ver, sí, es sobre la segunda división, sábado 23 de septiembre de este año, por supuesto. En la Serie A juega Juventud Colombo vs. John F. Kennedy. Luego juega Defensor Amay vs. Municipal Amay. John Roca vs. Marine Junior. Unión Buenos Aires contra Cosme. Canteras EGB contra Cantola. Se chocan, chocan las academias. Qué bonito partido este, ojo, ¿ah? Las academias, pues, entre comillas, las más relevantes de la provincia, chocan en lo que es la segunda división. Y el domingo, Real School Soccer, pues, en la Serie B enfrenta a José Marín, cultural Nicolás de Pérola. Hablamos del cultural, cultural Nicolás de Pérola. El mismo equipo definitivamente, una serie más, con el Juventud Barranco. Estos partidos eran de primera división antes, ¿ah? Ahora, mira, segunda, en segunda división. José Carlos Mariategui al Nacional de Huacho. Y el último partido, pues, Sporting Colombo vs. Juventud Cipresa. Descansa, Las Palmas Kids. Saludar a toda la academia, a todos los amigos de Las Palmas Kids. Y continuamos con, sobre la Copa Federación, por los partidos para este sábado 23. Real School Soccer con John Roca. Cosme, en lo que es la Sub-15, se enfrenta a Real School Soccer también. Ojo, hay mismos nombres porque son diferentes categorías. Ojo, Unión Tres Piedras vs. Cosme en la Sub-13. Sub-15 tenemos John Roca vs. San Jorge. La Academia Cantolaba en la Sub-13 vs. San Jorge. Y a los ni cincuenta, pues, el domingo, Unión Piedras vs. Powers Club Huacho. Saludar a todos los niños, adolescentes que están siendo parte de los campeonatos de la Sub-13 y Sub-15. A ver, vamos con la Liga de Secretar del Fútbol Huacho. La Copa Federación, vamos con ambas tablas de posiciones. Tanto en equipos de la Sub-13 y Sub-15. En la Sub-13 tenemos a Cosme Fútbol Club con seis unidades. Puntaje perfecto de dos partidos jugados. De la misma manera, Cantolaba Huacho. San Jorge lo sigue con tres unidades. Y con una unidad está Unión Tres Piedras y John Roca. Real School Soccer, cero puntos. Nos dirigimos a los equipos de la Sub-15. San Jorge con seis unidades de dos partidos jugados. De la misma manera, Cosme Fútbol Club del profesor mi gran amigo Iván Ramírez. Powers Club con tres puntos. Del mismo puntaje para Unión Tres Piedras. Y con cero unidades, John Roca y Real School Soccer. Estamos hablando, pues, de la categoría Sub-15. Ya habíamos mencionado la Sub-3. Esto es la Liga de Secretar del Fútbol de Huacho. En la Copa Federación Closura 2023. Y bien, continuamos. Vamos con la preparación de la segunda división de la Liga de Santa María. Academia Aurora se enfrenta a 11.50 con Sporting San Lorenzo. Cruz de Chonta 2.5 con Bellavista. Deportivo Millonario, 4 de la tarde. Sport Luriamas, esto el sábado 23 de septiembre. Domingo 24, José Galvez 7.50 con Rosarino. Arica Fútbol Club, 15 con Juventud Zapata. 12 de la tarde, Graula Real vs. Real Juventud Paraíso. 2 y 5, Juventud Unida vs. Talentos de Oros. Y Defensor Ámbar, el último partido a las 4 de la tarde vs. Antonio Colombo. Descansa Pampa de Ánimas y Juan Seminario. Ambos, pues, ambos de grupos distintos. Listo. Bien, continuamos. Dios santo. Tengo que hablar con el presidente de la Liga Distrital de Huacho, ¿eh? Definitivamente, ¿eh? Tengo que hablar. Menos mal que ya hemos estado en coordinación interna por ahí. A ver, vamos con lo que es la Liga Distrital de Huacho, la segunda división. Esto no dimos ayer, ¿verdad? Antes de ayer. Vamos a cumplir, vamos a cumplir. Academia Cantolao. Estamos hablando de la segunda división. Por favor, no tergiversar con la Copa Federación Sub-3 y Sub-15. Si bien es cierto, ven algunos equipos de símil nombre o el mismo nombre, pero son diferentes categorías de campeonato. Academia Cantolao, 12 puntos. De 4 partidos, Juan, puntaje perfecto para Cantolao. 12 de 4. Unión Buenos Aires, 9 puntos. Canteras EGB, 8. Cosme Fútbol Club, 7. José Marín Junior, 5. John Roca, 4. Con 3 puntos está Municipal de Amay. Sean Kennedy y Defensor Amay. Con 1 punto, Juventud Colombo. Nos vamos con la siguiente, con la siguiente serie, la serie B. Tenemos a Palma Kids con 12 puntos. Ajá, Palma Kids, mira tú, mira tú. Sport Colombo, Sporting Colombo, perdón, con 8 unidades. Con 5 unidades, Nacional de Huacho. Cultural Nicolás de Piero. La Juventud Barranco y José Carlos Mariategui con 4 puntos de 4 partidos jugados. Y José Marín con 3 puntos. Juventud Cipreses 2, Real School Soccer 0 puntos. Salud a la Presidenta de la Liga Distrital de Huacho. Y no se olviden que para octubre, para octubre, ahí tenías creo un flyer de mi tío Beto, del monstruo Farías. No se olviden que para octubre vamos a estar presentes ahí con mi tío Beto, con mi primo Yuri. Y pues el 28 de octubre en el gran relámpago de los Farías. O sea, 3.000 soles de premio con presencias que ustedes, bueno ya admitido lo ha estado divulgando, ¿no? Va a estar Waldir Sáenz, César Cueto y otras, otras figuras más. Como ustedes saben, los contactos que ha tenido el año pasado. En verano también trajo a Chiquito Flores, al Condor Mendoza, a Milton Prado, etcétera, etcétera. En este campeonato pues que va a estar dándole ahora posiblemente uno de los mejores del norte chico en este año. Así que saludar. Ya vamos a estar ahí haciendo las transmisiones. Vamos a estar con los equipos nuevos también que vamos a tener ya posiblemente mañana. Y también en fotografía pues Andy Fotografía tomando, capturando los mejores momentos de estos campeonatos. En especial pues el relámpago de los Farías. Y también no se olviden por favor, este 30 de septiembre el gran sorteo de mis amigos pues del Centro Médico San José Huacho. Ir a la página del Centro Médico San José Huacho. Solamente pones y darle a la página definitivamente. En los pasos comunes, rutinarios, puedes darle a la página, etiquetas a tres amistades, compartes la publicación. Y puedes llevarte a alguno de estos premios. Ecografía abdominal, consulta nutricional, tercer premio lavado de oídos. Eso es verdad lo que me hace falta. Hasta ahorita no visito al Centro Médico San José. En estos días me voy a dar mi vueltita a visitar a los compañeros. Toma de glucosa. Quinto premio, un termo digital personalizado. Y también en Convergencia pues vamos a estar apoyando con algunos premios de algunas marcas del grupo. Pues apoyando a los compañeros del Centro Médico San José Huacho. Ya sabes, Centro Médico San José Huacho. Bien, continuamos. ¿Qué más menciones tenemos? Y definitivamente, vieron cordial saludos a la Clínica Familiar Unión. Del doctor José Gavé. Saludar al doctor. Ya en estos días también nos vamos a reunir con ellos. Clínica Familiar Unión. Saludar a mis amigos, al doctor José Gavé. Continuamos. Y si hablamos de saludos, pues definitivamente ya saben, el día de mañana la psicóloga Teresa Ramírez va a estar con ustedes tocando temas pues en favor de la salud mental, en favor pues evitar más que nada, no prevención. Algunas cuestiones pues como, no sé, estrés que a veces te conlleva pues a suicidios en términos exacerbados. Pero ni tanto, ni tanto. Ya saben, psicóloga Teresa Ramírez. Mayor información, inquietud que tenga pues al 970-005-335. Si no, en sus redes sociales como psicóloga Teresa Ramírez. Bien. Y ya sabes, y de acá me voy, ojo. De acá me voy a Quiroprancia Barreto. Y me voy también a Biosden. A mayor información, Biosden en Mariscal Castillo 119. Mariscal Castillo, hoy 28 de julio, a la vueltita de la esquina, ¿no? Doblando la esquina, como se dice coloquialmente, 169. Biosden Clínica Dental, Biosden en Mayores Informes, al 955-230-023. 955-230-023. Saludos al cirujano dentista Raúl Pacora. Y si quieres hacer tu fiestita, tu temática, darle tu sorpresa a tu mamita, tu papá, tu hermano, tu esposa, tu amiga, tu enamorada, etc. En detallito, you, tienes todo, todo, todas las opciones con tus tortitas personalizadas y también tus cap game. Si cap game tienes las posibilidades de llevarle alguna sorpresita a la familia. Y también, voy a comentar ya que estoy viendo acá detallitos, you, agradecerles porque viene un proyectito posiblemente el otro mes o el otro mes. Por hoy día lo voy a decir. Hacer muchos cap game, cientos de cap game, sí, tal cual. E ir a algún asentamiento humano y ir tocando puerta en puerta y dándole, pues, si es niñito, el color, si es niñita, va a ser bonito. Así que ya vamos a estar haciendo alguna transmisión en vivo. Así que agradecerles desde ya a detallito, you, por esa propuesta. Bien, continuamos. Ahora sí, culminamos. Finiquitamos esto de la edición el día de hoy. Ahí terminamos, ¿verdad, profesor? En mi recorrida saludo a todos mis amigos del Sport Money Plus Football Club. Ahora voy a buscar la fecha, amigos. ¿Por qué? Porque este sábado, este sábado vamos a estar, este sábado vamos a estar con los chicos del Sport Money Plus Football Club porque posiblemente, está por confirmar, vamos, van, van, perdón. Van a tener un amistoso en horas de la mañana. Al mediodía va a haber un almuerzo de confraternización y también, pues, va a haber una ceremonia post, post, no, previo, inicio al campeonato de la segunda edición del distrito de Vegeta. Recuerden que los equipos en Vegeta son la Florida, Atlético Mazo, Sport Money Plus Football Club, Cantera, 11 amigos, 8 de octubre, Bilsamar y San Juan de Medio Mundo. Se inicia este 1 de octubre, de este domingo, al siguiente domingo y los partidos son estos. La Florida a las 10 de la mañana versus Atlético Mazo, 11 y 45, 11 amigos versus 8 de octubre, 11 y 30, Bilsamar versus San Juan de Medio Mundo. Y el último partido, 3 y 15, pues, los amigos del Sport Money Plus Football Club a las 3 y 15 de la tarde con Cantera. Y el sábado, reitero, aún no es información oficial porque para ello tienen que dirigirse, pues, a las páginas del Sport Money Plus Football Club o a las redes sociales de mis amigos Fran Pesini o Harold Pesini. Ya saben, el sábado vamos a estar con los chicos en el amistoso y definitivamente, pues, también ahí en el compartir. Saludar a todos los amigos del Sport Money Plus Football Club. Y bien, yo me despido dejándoles este videíto de mis amigos de Toque Patrick Chira y ahí mismo ya culmina la edición del día de hoy. Cuídense mucho, buenas tardes. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Giuseppe González, fisioterapeuta invidente del Centro Terapéutico La Casa del Masaje de la Ciudad de Piura. En esta oportunidad para invitarlos a participar de la cuarta campaña que llevaremos a cabo en la ciudad de Huacho, en la sala de masajes-toques de nuestro amigo Patrick Chira, el día 29 y 30 del presente mes. A precios al alcance del bolsillo. No falten, los esperamos. Bendito Dios por encontrarlo. ¿Quieres renovar tu energía, liberar tensión y estrés? Somos el lugar adecuado para relajar la mente y el cuerpo. No lo pienses más y ven a Sala de Masajes-Toques de nuestro amigo Patrick Chira, quien te brindará un momento para conectar armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Atención, previa cita al 919-061-107. Estamos ubicados a la altura de la cuadra 7 de Juan Velasco Alvarado en Pucyocano. Sala de Masajes-Toques. Más que un masaje, un viaje relajante. Bendito Dios por encontrarlos en el camino. Detallitos You. Te ofrecemos y brindamos productos de repostería, regalos y detalles personalizados. Siempre nos preguntamos cómo sorprender a esa persona tan especial para nosotros. En Detallitos You te ayudamos a expresar lo que sientes, ofreciéndoles toda variedad de postres caseros y tortas como queques de vainilla, de chocolate y naranja, pay de manzana, tres leches, torta helada, alfajores, empanadas, tortas personalizadas y más. Todo elaborado artesanalmente y con mucho amor para tu niño o esa persona especial para ti. Nos encuentras en Facebook como Detallitos You y en el WhatsApp al número 929-307-908. Quiropraxia Barrueto. Beneficios más allá del dolor. Con el licenciado Alejandro Martín Barrueto. Tratamientos. Parálisis facial. Reajuste de columna. Nervio siático. Heredia discal. Osteofitos. Pico de lodo. Tratamiento de chakras. Consejería espiritual. Masajes antiestrés. Artrosis. Terapia holística. Tendinitis. Acupuntura y electroacupuntura. Lección deportiva y más. Nos puedes encontrar en las redes sociales, en el Facebook como Quiropraxia Barrueto y en el WhatsApp al número 993-249-250. Club de Ajedrez Combate 64. Brindamos clases formativas y competitivas de ajedrez en los niveles de básico, intermedio y avanzado a partir de los cuatro años a más. Director del club, Enrique Trujillo, entrenador y campeón de ajedrez. El ajedrez potencializa tus habilidades y destrezas cognitivas. Ubicados en la sede principal, en Guaura, calle Los Cipreses, Manzana C, Lote 5, a espalda de Pollería a la Cena. Contáctanos a la 982-230-183 y en el Facebook como Club de Ajedrez Combate 64, Guaura, Perú. Centro Odontológico BiosDen. Brindamos servicios odontológicos de calidad. Realizamos tratamientos de limpieza, blanqueamiento, extracciones, rayos X digital, prótesis completas, removibles, fijas, implantes dentales, carillas de resina y porcelana. Contamos con ambientes confortables de tecnología y con profesionales de alto nivel. Estamos ubicados en la primera cuadra de la avenida 28 de Julio, número 119, y en Mariscal Castilla, número 169, Guacho. Pueden agendar su cita llamando al 01-602-2420 y al 955-230-023. Contáctenos en nuestras redes sociales vía WhatsApp y en Facebook e Instagram nos encuentran como BiosDen. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!